acá adentro hay poder no es sólo perfume acá hay magia versace eros esto es la bomba el mejor perfume para hombres y lo que tengo aquí en mis manos esto es ideal para una cita esta fragancia es perfecta para gente joven que le gusta vestir bien que le gusta oler bien muy fresca muy elegante muy frutal para usar este pedazo de perfume de 18 a 30 años es un perfume especial para el verano y lo más importante que dura un montón de tiempo una vez aplicado 8 horas de magia en tu ropa y en la piel vamos que vas a estar blindado por un montón de tiempo probé casi todos los versaces y la verdad me gustan todos pero esto tiene algo especial un clásico de los perfumes lo vamos a oler qué rico lo primero que se me viene a la cabeza es limón pero no limón esos perfumes que huelen fuerte un limón como suavecito rico no es muy fuerte ni tampoco es muy suave es algo medio también tiene como un toque de vainilla qué bueno que está si sos una persona joven estás conociendo a alguien vas a tener una cita y quieres quedar bien versaces eros es la mejor opción sin ninguna duda es perfecto para ir a la universidad al gimnasio a trabajar con los amigos con la novia con la familia alguna cena alguna cita vamos este perfume es muy versátil acá hay magia precio de esta maravilla este envase es de 200 es el formato más grande que existe a mí siempre me gusta comprar el de 200 así tengo perfume para mucho más tiempo y cuesta unos 80 euros precio y calidad la mejor lo más rico de este perfume es cuando se gasta al pasar el tiempo no pierde su esencia ahí empieza la magia es cuando un perfume te lo aplicas huele como a mucho pero al pasar el tiempo se va como desgastando y va cambiando y la verdad que es un espectáculo aparte del perfume el envase es una chulada esta es una bomba vemos que es de vidrio este detalle a los costados y también en la parte de atrás tenemos el tapón que está el símbolo de versace también lo tenemos aquí en el envase que sobresale y la verdad que está muy guapo y pone que está hecho en italia un consejo muy importante no caigas en esa trampa no compres perfumes baratos un ejemplo hay perfume de 10 de 15 de 20 euros que son muy parecidos a perfume de alta gama y decir bueno hay diferencia de precio este vale 80 el otro me vale 20 entonces me da lo mismo pero al final no es así lo original es original lo mismo pasa con la zapatilla nike que dura más unas nike clonadas o algo original con esto pasa lo mismo aparte que dura muchísimo más no pierde esa esencia le puedes dar un uso normal un ejemplo si te pones un chándal un traje o va de casual tranquilamente te lo puedes aplicar y con esto vas a quedar bien siempre soy una persona que no repito perfume un ejemplo cuando se me termine este pedazo de perfume no me lo voy a volver a comprar pero esto no significa porque no me gustó es para cambiar y probar otras cosas que hay muchos perfumes que están te voy a decir sólo una cosa que provoca este perfume al ponértelo la persona que te rodea te va a decir qué rico que hueles no sé si me explico marca tu presencia la mejor opción que te recomiendo que vayas a la perfumería y lo pruebes porque aquí te estoy contando mil películas que está bueno que no sé qué no sé cuánto pero como siempre digo la mejor opción anda y probarlo por ahí lo probas y decir wow esto es muy fuerte para mí o muy suave entonces la mejor opción es eso que vayas que lo pruebes pero sabes que versace nunca se va a confundir esto siempre da éxito otro consejo muy importante y no te lo pierdas apunta nunca uses el mismo perfume durante toda la semana porque hay perfume muy buenos pero hay personas que lo usan durante toda la semana todos los días y la verdad que es al final empalaga así que la mejor el lunes usa un perfume el martes otro y así lo vas haciendo durante la semana jamás compres un perfume así hagas un ejemplo te estoy hablando de este perfume vas a la tienda y lo compras no 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 primero probarlo y a ver qué te parece después no me digas nada bueno llegamos al final así que ya sabes si estás buscando éxito aquí te dejo el versace eros la mejor opción chau 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 ch Gracias por ver el video.